...considerando lo que pasó hace un tiempo. La foto de Antalya. Me gustó mucho. Espera, pequeño. Tú espera aquí, ¿sí? Es gruñón. Estos. Y él están aquí lleno. Muy bien. Gracias por su preocupación. No tiene que agradecer. Sí. Bienvenida. Entonces no le conté a Zeynep sobre su madre y nunca lo haré. Tu madre hablar... En fin, será mejor que me vaya. Deberías acostumbrarte. Sí, me acostumbraré. Siempre y cuando no tarden... ¿Está? Pensé que estaba en el trabajo. No, llamé allá y no... ¿Qué pasó? Nadie puede comunicarse con mi hermana. Tampoco... Y ahora limpiamos con esto. ¿Limpiamos? Levanta. Bueno, habla... Y vas a ver cómo nuestra vida va a cambiar. No volveremos a soportar mi ser... Oye, ven aquí, muchacho. Amigo. Estoy segura de que Zeynep los tiene. ¡Segura! ¿Estás obsesionado? ¡Estoy!